20 años de historia, parece que fue ayer y 20 años de historia reflejados en un magnífico libro de Nacho Acevedo que lo que dejan es un testimonio, un testimonio de 20 años de trabajo de toda una sociedad, de toda una isla administraciones, en este caso el Cabildo de Gran Canaria liderando este proyecto proyecto que para los próximos 20 años va a ser realmente el desafío y el reto para como acabo de decir el Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejería de Deportes para que sea un estadio modélico, un estadio del siglo XXI y que sea ese verdadero corazón de la isla de Gran Canaria 20 años de un espacio impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, Cabildo fue un papel fundamental en el desarrollo de las políticas deportivas de la isla, en la creación de equipamiento pero también en el apoyo a los clubes federados, a los clubes de élite, al porte base y este espacio se concibió hace 20 años como vendría Gran Canaria Arena que son dos lugares emblemáticos, todavía no solo para el deporte, es para el encuentro social para la cultura, para el ocio, además se concibió con esa dimensión y 20 años después por el Cabildo tiene claro además que hay que terminar la obra y que caben distintas posibilidades, convenio directo con la Unión Deportiva, el Mundial o recursos propios de la institución. Muy agradecido como he dicho antes a las instituciones por el apoyo también a la Unión Deportiva de Las Palmas creo que era una obra necesaria porque este ha sido un estadio en el que se han vivido muchos momentos felices y esperemos que vengan muchos más en camino, es un punto emblemático para la isla de Gran Canaria y bueno, hemos intentado recoger en unas páginas un poquito su nacimiento, su historia y el recorrido que lleva hasta ahora, hasta el 20 aniversario, como decían antes los políticos en sus parlamentos, pues ojalá se cumplan 20 y 40 años más y este estadio siga aumentando su historia como tiene que ser.